¿Qué es el mandato cultural del cuidado? No nos resulta fácil librarnos del mandato cultural del cuidado. Quizás tampoco queremos. Sentimos el deber social y moral de evitar que la persona querida vaya a una residencia y damos un primer paso iniciando una tarea cuyo alcance desconocemos. Los trabajos de cuidados tienen una importante repercusión económica sobre las cuidadoras que tienen que reducir su jornada laboral, pedir permisos sin remuneración y gastar sus ahorros. ¿Creéis que los cuidados realmente se valoran o se ponen en valor como realmente tienen la importancia? Cuando se hace de familia yo creo que no se da importancia. Se da importancia cuando tienes que traer a la persona de fuera y hay que pagar. Entonces ya nada, la cosa cambia. Los mayores, nuestros padres, pensaron que tenían hijas, tenían la suerte de que tenían hijas para que les cuidarían de mayores. Cuando vas a una familia que te llama porque tienen un programa muy grande y todo eso, pues tienen mucha dificultad en dejar a los abuelos que se los cuide alguien. Y están súper agobiados, no pueden ellos hacer frente a esa situación porque desconocen también mucho y están francamente agobiados. Y luego cuando ya les expones que igual pueden ser ir a una residencia, una residencia de día y tal, entonces bueno, ya mucho peor. Pero es que tampoco los padres se aceptan, ¿eh? Pues ahí será ya cuestión de la cultura, ¿no? Pero nosotros ahí en Panamá, los ancianos, los abuelos, se procura estar con ellos el más tiempo posible. O sea, no se le aísola, no se le aparta o se le incumple. Sí hay ese sentimiento de decir, ojo, ese es el abuelo, ojo, ese es el abuelo, ¿no? Entonces... Llevar a las personas mayores. Sí, sí, sí. Y el abuelo tiene un vínculo muy importante en sus descendencias, en los nietos, los minietos y tal. Y, por ejemplo, ahora que ocurre con mi madre que está con Alzheimer, pues nos arreglamos los seis hermanos para que cada uno se hace responsable de ella una semana. Si no puedes estar porque no puedes, porque tienes que trabajar, pagas. O le pagas a tu hermana, a tu otra hermana, que lo puede hacer, le ayudas a tu hermana y de paso ella atiende a la abuela. O sea, que la abuela no pierde ese vínculo o esa enoja de la familia, porque, hombre, también hay residencias, ¿eh? Y buenas, y muy buenas. Pero es como ese sentimiento de decir, oye, ¿qué ha sido la abuela la que te ha limpiado el culo, la que te ha bañado, la que te ha cuidado? Había un centro que le llamaban el asilo. El asilo, sí. Y entonces yo me acuerdo que mi abuelo, mi abuelo, mi anciana, o sea, a mi madre, igual le decía, me voy a ir al asilo, me voy a ir al asilo. Y mi madre le entraba a los oponentes, y me gustó, mira lo que hicieron los hijos. O sea, era como, ahí iban los que no tenían familia, no sé cómo. Abandonados. Sin embargo, ahora, claro, si no, ahora también trabajan en la familia los dos, el hombre, la mujer. Y ya los abuelos. Pero ha cambiado muchísimo en esta ciudad. El día a día nos comen. O sea, cuántos niños hoy estaban en la piscina de ellos, y yo estaba en la piscina y le he visto pasar el autobús de mi crío. Se ha recogido autobús a las ocho y media, para llegar a las nueve y media, una hora de autobús, y vivimos a las seis kilómetros, ¿eh? En el cole, creo que hay que le gasto a la pública, comen cuatrocientos y picos niños todos los días. Imaginaros, o sea, que salen de casa a las nueve de la mañana y ganan a las cinco de la tarde. A los padres casi, yo les veo al día cinco horas y les tiro el chicle hasta las diez, el que le mete a los ocho le mete en casa porque dice los libros que hay que meterle pronto, le ve dos horas. Si no le vas a inglés, o a tal fondo, imaginaos, o sea, que ya ese modelo... Y ya les digo, bueno, aburé, que aburé más o menos todos los vamos andando y bueno, me va a dar ahí un minuto de no sé dónde. Mirad, te había victorias, yo ni saber. Mirad, te han vivido en victorias y se vuelen locas. Con que si vives ya en otro país un poco más, bueno, pero te... Lo que han dicho Oslo o Londres, me había hablado con un chico inglés que les veía a sus padres una vez al año. Yo decía, una vez al año. Yo es que creo que los cuidados son una aportación económica al final, ¿no? A la sociedad. Evitan que la gente esté en centros hospitalarios, que la gente pueda tener salud para luego trabajar en el mercado de trabajo, pero esos cuidados realmente no están valorados, ni reconocidos, ni económicamente, ni quizá muchas veces socialmente. Por ejemplo, el cuidado de los críos también es algo invisible, porque aquí, claro, por una personalidad, hablamos de los mayores, creo, de los niños, entonces la guerra que hay para arriba y para abajo, bueno, los niños tendréis así todo el día. Y eso es el cuidado de pagar. Bueno, invisible no. Hay una cosa que se llama abuelas y abuelas. Pasan los abuelos, no, no, ojo. Los abuelos están para disfrutar y para dar vicios. Esto es increíble lo de las abuelas. Llega a una edad en que ya los hijos son mayores, te liberas un poco, puedes dedicarte a ti, y te hacen el regadito de los nietos, que es un regalo precioso. Pero, claro, es que es un regalo. Ahí están las abuelas y su opción a decir sí o no al regalo. Pero como no sabemos, por, no sé, parece que nuestra genética está, el que no sabemos decir no y menos a los hijos, pues cargamos con esos regalitos, que al final vuelves a criar niños. ¿Y dónde me quedo yo en esa edad de mi vida, donde ahora puedo estar tranquila, dedicarme a mí, hacer lo que quiero? No, voy otra vez a estar sometida a mi hijo o mi hija, porque trabaja, a veces por más necesidad, a veces por no tanta necesidad, pero sí por tener más cosas o hacer más cosas, y estoy cargando a mi madre o a mi suegra con esto. Entonces yo creo que ahí sí que había que decirle a las mujeres, mira a ver qué regalo te hace, y mira a ver si dices sí o no, que estás en tu derecho. Porque es muy bonito un nieto, pero sobre todo es hijo y sus padres. Gracias.